Que fue un hombre demasiado inteligente De piel morena tirándole azul fuerte Como el padre de la aldea Lo miraban sus muchachos Un pitufo barba blanca En las cachas resaltando Juan José Esparragosa Fue su firma entre los capos Todo sigue en pie La empresa aún sigue fuerte Tal vez yo no esté Pero sí está mi gente Sé que fue un golpe muy duro Ni yo mismo lo esperaba Ahora ya estoy con mis hijos Que tanto me hacían falta Rosalía y Juan Ignacio El demonio de Tasmania No hay por qué preocuparse Por lo que viene Que mis hijos de todo Ya están pendientes Todo ya está organizado Saben bien cómo moverse Hay que cuidar bien de ellos Porque ahora ellos son los jefes Se los encargo muchachos Tendré mucha fe en ustedes Y siempre seremos La marca de jefes El reloj paró su curso Termino mi trayectoria Me tocó irme de este mundo Pero se quedó mi historia Muchos se me recordarán Por el carisma en mi persona Por ser un gran negociante Y discreto a toda hora Para muchos fue el azul O Juanito Esparragosa Cómo extrañar ese triángulo dorado Que son Sinaloa, Chihuahua y Durango A mi ranchito Buicio Paz Donde a gusto me paseaban Aquellas grandes personas Del su respeto en la mafia Recuerden que este negocio No se lleva con las balas Hablando se entiende todo El agua revuelta se aclara Evitando los problemas Las cosas mejor funcionan Hay que disfrutar la vida Porque es demasiado corita Ya se despide el azul Solo Juanito Esparragosa